Digamos, Jorge habría, obviamente, accedido a aquella firme para manejar bienes, cuestiones económicas, porque esto trascendió, pero no sé si es real o no. Sí, sí, entiendo que sí, y es bastante común entre cónyuges que se otorguen poderes recíprocos de administración y disposición, porque cuando la gente está bien, puede hacer con sus bienes lo que quiera, y entre las cosas que puede hacer es delegar la facultad a cualquier adulto en cuanto a administración y disposición. ¿Y las hijas se habrán sorprendido ahora con esta noticia o ya lo sabrían? Me pasa lo mismo que con el otro tema, yo no sé si ellas lo sabían, imagino que si no lo sabían quizás se sorprendan, ¿no? Claro, por eso pudo haber, digamos, el hecho de que esta grieta fuese aún mucho más profunda, ¿no? Más allá de que frente a alguien que está con este problema de salud y además es... Pero a mí me parece que es al revés, yo te digo la verdad, o sea, esta no es la primera internación, y algunas que ustedes, o sea, la prensa en general, la gente, ni la sabía, este año, si yo no me equivoco, esta es la tercera internación. Pero nunca estuvo tan grave. Pero nunca estuvo tan grave, pero es la tercera. Pero con esto quiero decir que siempre el Vita se ocupó, o sea, no es que aparece ahora porque... ¿Y qué le molesta a las hijas? ¿Qué sienten? Porque lo que se dice en el runrun es no, la ven como una trepadora, quiere el dinero, está con el... La plata, lo que da vuelta por todos lados es la plata. Bueno, vos crees que eso a mí me hace mucha gracia porque es típico, ¿no es cierto? Que siempre cuando una mujer más joven se casa con un hombre mayor o poderoso se hace esta situación. Yo a Elvita la conocí antes de casarse con Jorge, no la conozco de toda la vida, pero sí la conozco hace muchísimos años por el ejercicio de nuestra profesión. Y Elvita antes de casarse con Jorge, no sé si ella va a querer que yo diga esto, pero yo lo voy a decir igual. O sea, tenía una casa en el mismo country donde tiene la casa Tolosa Paz, que es una... Tenía una mega mansión ahí en Gran Bell y tenía cuatro departamentos, porque además esto yo lo sé porque su hermano tiene una constructora mega en La Plata. Y Elva siempre fue una chica que invirtió en departamentos, que pensó en sus hijos, en su futuro. O sea, no es que lo conoce a Jorge y no tenía un banco y andaba en un auto. No, ella tenía una camioneta Audi, tenía una casa, cuatro departamentos. O sea, no entiendo por qué dicen eso. Si alguien laburó y ganó la plata a ella, es Elva. Bueno, pero Mariana, acá está el punto, ¿no? Bárbara también y Lola, que son las hijas de la nata, deben saber cosas que vos quizás tampoco sabés de lo que debe pasar en esa intimidad donde Elva... A ver, ¿esas qué piensan? ¿Elva me quitó a mi papá? Porque en cierto modo lo que parece es una guerra familiar donde Elva se apoderó de la figura de Jorge y la nata. No, al contrario. Al contrario, Elva vino a sumar, no a restar. Y lo que ella siempre quiso es... Eran tres, seamos seis. Eran seis, seamos nueve. O sea, el problema es que ella sintió siempre mucho desprecio y sintió esto de apartarlas, de separarlas. Desprecio, desprecio sintió, desprecio. Sí, yo, a ver, yo no quiero hablar por el sentimiento de ella, pero yo como amiga mirándolo desde afuera, cosas que ella me relataba, yo digo, ¿cómo te van a hacer ese desprecio? Eso no está bueno. Bueno, no sentarse a comer en una misma mesa es un acto de desprecio que si se quiere es anecdótico, es pequeño, pero habla mucho de una situación. No invitarla a los cumpleaños, ¿no? También. Totalmente, sí. Y además, hay mucha gente que no entiende la modalidad de vida de ellos. Es algo que realmente se está usando mucho en un montón de lugares del mundo, que es la dinámica de tener un hogar con dos sedes. Claro. Y esto de que ellos de verdad tenían un hogar con dos sedes, porque necesariamente, por la situación de que Jorge trabajaba en su departamento, llegó a la decisión conjunta de que cuando el Vita vende la casa, deciden formar una familia, establecer un hogar en capital, cambiar a los chicos de cole y todo, dijo, bueno, yo me compro acá, pero esa casa, que es la casa de Elba, que la compró y la pagó ella, también era el hogar de Jorge, donde compartían con los hijos, comían, y tenían como una onda más, no sé, más familiar, más moderna. Y lo que no significa es que era un único hogar que tenía dos sedes, chicos. Pero el hogar era uno. No es tan raro. La última, Mariana. Mariana, ¿qué rol juegan las ex-mujeres, Sara y Andrea? En cuanto a la injerencia, en las decisiones, en la presencia, en todo caso, en esto de aislar la Elba. ¿Qué peso tienen? Mirá, te digo honestamente, jamás el Vita me ha hablado una palabra mal de las madres de las hijas de Jorge. Jamás. Yo no sé qué rol cumplen. Seguramente están acompañando a las hijas. Y además, como te digo, Elba es de sumar y considera que son familia, ¿entendés? No hubo nunca esta cosa de que no entren acá, que no pasen, que no vengan. Sí, tienen que pedir permiso. Bueno, terapia intensiva tiene restricciones lógicas. No, no, pero permiso a Elba. Y no deja de ser algo raro, chicos. La verdad que tus ex, imagínate, estás casado con una mujer y vienen los ex-maridos cada uno. Bueno, pero es una ex que le donó un reunión, chicos. No, chicos, no es normal. Es una productora y todas las madres de las... Perdón, Mariana, ¿qué sabe Mariana? ¿Cómo, perdón? ¿Qué sabes vos sobre esto, Mariana? Esto de que entren, que no entren, que pasen, que no pasen. No, no me hizo ningún comentario. Me imagino, por conocimiento de cómo es la terapia, que tienen que ser familiares directos o personas autorizadas. Así que las hijas pueden autorizar seguramente a sus padres a ingresar. Nunca jamás Elba me dijo, no quiero que entren o no me quiero cruzar. Creo que hay una cuestión. Chico, nos olviden que él la tiene dos chicos chicos y tiene que seguir trabajando. Con lo cual, así todo va todos los días. Y no solo esto, estoy ocupado personalmente de hacer un montón de interconsultas. Yo lo sé, la semana pasada estuvimos juntas también porque me quería comentar lo que había estado averiguando de otros especialistas para derivarlo. O sea, está dedicada y así todo, honestamente, está súper triste. No les voy a mentir. Está dedicada porque claramente hay que tener una fuerza para poder seguir afrontando toda la presión de afuera. El conflicto interno, la situación de salud, sostener a tus hijos, seguir trabajando. O sea, es como mucho, ¿no? Sí, el estado de Jorge que lamentablemente, bueno, no es el deseado. Este traslado sigue en un estado muy, pero muy delicado. Mariana, gracias por charlar con nosotros, por lo menos para tener una voz del lado de Elba que no ha querido hablar públicamente, más que alguna nota que le agarraron así de asalto. Y tampoco dice mucho, pero bueno, conocer un poco la interna de ese lado y también alguien que la conoce tanto como vos. Muchas gracias por esta charla.